Bueno, y ya le damos la bienvenida al doctor Martín Fernández. ¿Cómo estás, Andrea y Cecilia? Te saludamos. Hola, chicas. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Buen día, muy bien. Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, hoy un tema más que interesante y pedido también. Vamos a hablar de difunciones de la pared abdominal, trastornos asociados y posibles soluciones. Estamos hablando de la pancita. Así es, así es. Muchas veces recibimos consultas por el tema estético del abdomen, ya sea por algún rollito de más o porque sobra algo de piel o por estrías abdominales. Y un poco la virtud del cirujano es justamente poder ver un poco más allá y analizar en la anamnesis, que es el interrogatorio que se hace previo a revisar al paciente y después en las maniobras que se realizan cuando se revisa al paciente, tanto de pie como de acostado, para poder ver si podemos detectar algún trastorno de la pared abdominal. La pared abdominal es todo lo que tiene que ver con la musculatura y las fascias que sostienen todo el contenido abdominal, ¿no? ¿Y eso a qué se debe tener la musculatura más firme? ¿Ya es que uno lo trae, que está trabajado, que está entrenado o no tiene nada que ver eso? No, en general ya por el solo hecho de mantenernos de pie, sí, de la bipedestación, la musculatura abdominal tiene un buen tono de base. Obviamente que los deportistas y las personas que lo tienen más desarrollado se nota más y se ve mucho más grande como pasa con cualquier otro músculo del cuerpo. En general tiene un buen tono muscular esa zona porque tengamos en cuenta que la zona abdominal es una zona sumamente dinámica, nos sostiene cuando estamos de pie, nos ayuda a acostarnos, a pararnos, interviene en la digestión, interviene en la respiración, sobre todo es muy importante la respiración deportiva, que no es solamente sufrar el tórax, sino también movilizar el diafragma y se moviliza el abdomen. Entonces cuando tenemos alguna alteración, ya sea el diafragma, que es el músculo que separa el tórax del abdomen o de los músculos del abdomen, aparecen problemas que los podemos detectar y tratar en el momento de la cirugía. Pensaba Martín también que depende de cada uno, ¿no?, en el tema de la elasticidad de la piel como complemento. Sí, eso para lo que es el tratamiento de la parte estética, sí, pero lo que es la parte muscular hay personas que presentan hernias, ¿sí?, que es una pequeña brecha. ¿Qué es la hernia? ¿Qué es? Sí, un pequeño agujerito que aparece entre los músculos y produce el que salga el contenido abdominal. Generalmente sale un poquito de grasa de la que está por delante del intestino, protegiendo el intestino y muchas veces hay pacientes que no lo detectan a la palpación o no lo ven, pero sí tienen trastornos digestivos o algún dolor de panza que no pueden explicar y generalmente tiene que ver con esto. Muchos pacientes después de que comen, ¿sí?, el contenido gástrico va pasando al intestino, toda esa parte se inflama y produce la salida de un poquito de grasa por esa hernia, que es lo que le genera dolor al paciente, ¿sí? Y muchas veces un hallazgo en una consulta de este tipo. Otros pacientes presentan lo que se llama eventraciones, que las eventraciones son, es igual, es un agujerito, pero producido generalmente por algo. Es muy común de verlo con el tema de la laparoscopía, ¿sí?, de cirugías previas, ya sea vesícula, o hay personas que se han sometido a otro tipo de cirugía laparoscópica, que por ahí mucha gente lo dice que son cirugías láser todavía, y ese trocar que pasa a través de la pared abdominal deja un agujerito que muchas veces después, si no está bien cerrado, o el paciente por ahí hizo un esfuerzo en el postoperatorio o algo, se vuelve a abrir y sale el mismo contenido que por la hernia. Y lo más común, sobre todo en las mujeres, es el tema de la diastasis, que es la separación de los músculos rectos del abdomen. ¿De la, cómo se llama? Diastasis. Diastasis. ¿Eso es por embarazos? En la línea media, claro, muchas veces tiene que ver con los embarazos, que es un gran esfuerzo, ¿sí?, que sufre el cuerpo de la mujer, y muchas veces esos músculos quedan separados en la línea media, entonces por más que la paciente haga ejercicio, esté en normopes y todo, siempre tiene como la panza abultada. Ajá. O sea, Martín, perdón, por lo que decís entonces, primero, para hacer esa evaluación, primero se ve cómo está el tono muscular, antes que ver qué es lo que podría ser, digamos, una pancita, un colgajo, un exceso de grasa. Claro, el tema es no tratar solamente la parte superficial, que es lo que se ve, o que es lo que muchas veces dicen tratar en algún centro o algo, en alguna máquina milagrosa, sino que a veces el problema está abajo, y hay que tratarlo en su conjunto, porque cuando uno le devuelve la normal función a toda la pared abdominal, la vida de la persona mejora y muchísimo, ¿sí? Claro. Mejora para la respiración, mejora para la digestión, mejora para hacer deporte, más allá de mejorar también, obviamente, la parte estética. Claro, esto es otra ventaja más que se le suma cuando uno va y consulta con un médico. Si la persona va, como decís vos, solamente a un centro de estética para sacar solamente lo que se ve, bueno, por ahí están ocurriendo todas estas cosas que las descubre un médico, obviamente. Sí, a veces hay cosas que pasan inadvertidas, de hecho, la semana pasada, pero una señora que tenía una cicatriz vertical del ombligo hacia el pubis, hacia abajo, y que simplemente quería arreglarse la cicatriz, porque tenía una cicatriz hundida, deprimida, no estaba interesada en hacerse una abdominoplastia, ni hacerse una liposcultura, ni nada. Claro. Pero claro, al revisarla, abajo tenía los músculos totalmente separados, entonces era prácticamente un crimen, simplemente arreglar la piel y no arreglar lo que estaba abajo, que es el problema, y bueno, se lo reparamos con uno de los cirujanos del equipo, le pusimos una malla para poder contener todos los músculos y contener toda la parte abdominal, y después sí hicimos el cierre de la herida estética y todo para que... A ver, Martín, vos dijiste una malla, ¿qué se pone en el abdomen? Sí, en el abdomen generalmente lo cerramos con puntos, sí, con puntos de sutura, pero cuando la brecha es muy larga, sí, hay mucha presión intraabdominal, generalmente se da en personas que han tenido muchos niños o embarazos múltiples, en esos casos sí tenemos que darle un poco más de soporte con una malla, y utilizamos una malla que a veces son parcialmente reabsorbibles, a veces no son reabsorbibles, son como si fuese un tul que se pone a nivel muscular, y eso nos ayuda mucho a contener todo el abdomen. ¿Y en ese caso, después de la intervención, el posoperatorio es con muchos cuidados? Sí, el cuidado que tiene que tener el paciente más que nada es de no hacer esfuerzos con el abdomen, tiene que tener mucho cuidado cuando se acuesta, cuando se incorpora, durante alrededor de 45 días más o menos, para permitir que todo eso se integre y que los tejidos se peguen bien en la línea media para que pueda recuperar la función abdominal completa. O sea que había, viste que hace muchos años había un mito que decían que te ponían una placa para tener el abdomen bien marcadito, o sea que algo de eso hay, ¿no? Sí, hay en algunos casos, antes se ponía una especie de implante, digamos, de silicona abajo de la piel, en las personas que querían tener muy marcado el abdomen, pero a partir de que se inventó la liposucción y la lipotransferencia, ya hoy por hoy este tipo de marcación abdominal la hacemos con la liposcultura y no es necesario poner nada de eso. Bien, vamos a hablar de, bueno, una vez que está solucionado el tema del tono muscular y de ver que no hay nada más allá de una cuestión estética, ¿qué tipo de tratamientos hay para, bueno, sacar la grasita, para tener el abdomen más plano dentro de lo posible? Sí, en algunos pacientes podemos hacer asociado una liposucción, una liposcultura, ¿sí?, como para poder marcar bien la zona de la cintura, lipoaspirar toda la parte del dorso, los flancos además del abdomen. Los flotadores, serían los flotadores. Exactamente, exactamente, y en los pacientes que tienen mínima distensión, o sea, mínimo exceso de piel, se hace lo que es la mini dermolipectomía, que generalmente es una incisión como la de la cesárea, muchas personas tienen cesárea, entonces se aprovecha la misma incisión y se saca una pequeña media luna de piel. Ah, se estira, digamos. Claro, se estira un poquito la piel ahí abajo y se le devuelve un poco la firmeza a lo que es el abdomen inferior. ¿Y eso es muy doloroso, Doc? No, no, la mini dermolipectomía en general no duele mucho. Sí molesta un poco más cuando se asocia con la liposcultura, dependiendo de la liposcultura que pide el paciente. Cuando el paciente quiere tener una liposcultura que quiere quedar muy, muy finito, muy, muy marcado, que hay que sacar mucha grasa, esas liposculturas molestan un poco más que una liposcultura más tranquila, de una paciente que quiere mejorar un poco la zona de la cintura, pero que no tiene pretensiones de quedar como una deportista, digamos. Claro. Ahora, la persona que se hace esa intervención, después tiene que cuidarse de por vida, ¿o no? En general las células grasas se reproducen hasta alrededor de los 15, 16 años, por ahí, sobre todo en las mujeres por el tema hormonal y demás. Entonces, una vez que uno saca esas células grasas, no es que las células grasas se reproducen. Lo que sí sucede es que las células grasas que están aumentan de tamaño, pero van a poder aumentar de tamaño hasta un cierto punto, porque después se romperían. Entonces, en general, no vuelve mucho la grasa en esa zona, pero sí aumenta mucho más en otras zonas que no se tocaron. Más allá del procedimiento, alguno será más complejo que otro, pero alguno conlleva también sus complicaciones, Martín. Sí, sí, sí. Como bien me preguntabas en la pregunta anterior, después de la mini dermolipectomía, tenemos lo que es la dermolipectomía clásica. Sí. Esa generalmente ya se reposiciona el ombligo, se despega todo el abdomen y se baja un colgajo muy, muy amplio, muy grande. Y después la dermolipectomía más grande es la dermolipectomía en flor de lis, que además de la cicatriz horizontal baja en la zona de la ropa interior, tiene una cicatriz vertical que muchos pacientes la requieren por el tema de que justamente tienen mucho bombamiento en la zona media del abdomen, muchas estrías, que de otra manera no desaparecerían. Y en esos pacientes, en general, sí, sufre un poquito en colgajo, en la línea media, en la zona del pubis, digamos, puede haber alguna adicencia de sutura, puede haber alguna irregularidad, bueno, más allá de los clásicos de toda cirugía, ¿no? Como puede ser hematoma, infección y demás. Y eso se hace tanto en hombres como en mujeres. Sí, sí, sí. Este tipo de cirugía se realiza en ambos sexos. De hecho, hay muchos hombres que se lo realizan. Y siempre le digo al paciente que lo ideal es estar en normopeso. Primero tratarse con el direccionista del equipo, con el endocrinólogo. Claro, no es una solución para bajar de peso. Claro, después hay que mantenerse en una conducta. Exactamente. Pero hay una saludada en pacientes que tienen mucho sobrepeso y se hace una cirugía reductora de riesgo que se llama, que se le saca un gran colegajo abdominal. No se busca, digamos, un fin estético, sino que es un fin que tiene que ver con la salud, porque al sacarle tanta piel, tanta grasa, el paciente se siente mucho más cómodo, ya no se tiene que andar fajando, no tiene esa humedad que se quiere. De los plebes, claro. Entonces le permite al paciente poder realizar actividad física de una manera un poco más cómoda y a su vez también mejora mucho los parámetros cardíacos y lo que tiene que ver con la resistencia y la insulina y demás, porque hay un pedazo de cuerpo que ya no está más, que se sacó. Entonces un pedazo menos de cuerpo que tiene que trabajar, digamos, extra el corazón y el páncreas y todo. Entonces en algunos casos que no están en peso se hace ese tipo de cirugía y es una cirugía que generalmente después al paciente al año, año y medio, dos años, como ya se siente mucho más cómodo, se puede mover más y hace más actividad y todo, se hace un retoque ya ahí sí con fines estéticos para refinar el resultado. Martín, ¿y existen, no sé, personas que no puedan realizarse este tipo de intervenciones o en quienes no está aconsejado? Sí, que hay pacientes que tienen trastornos cardíacos o que tienen algún otro tipo de enfermedad que le impide hacerse la cirugía, pacientes que tienen casos de asma grave, que bueno, ya son cosas que se ven en la evaluación prequirúrgica y en esos pacientes no se debe realizar. Y en los que tienen un trastorno de la personalidad, que tienen por ahí expectativas irreales o que vienen y te piden el abdomen de tal o con la estrella de televisión, bueno, lamentablemente por lo menos no están a mi alcance, capaz que hay alguno que las pueda hacer, entonces en esos pacientes no realizamos la cirugía. Bien, bueno, exacto. Así que es así como lo describe Martín, consulte a su médico porque muchas veces detrás de, bueno, un cambio estético puede haber una razón bastante más profunda de por qué uno tiene determinada afección, ¿no? Sí, sí, sí. Además cambia muchísimo la vida en todo porque al ser la pared abdominal una estructura totalmente dinámica mejora en todo sentido. Martín, como siempre nos encanta charlar con vos porque, bueno, nos contás ampliamente todo, los pros, los contras, los detalles, por qué sí, por qué no. Así que, como siempre, llegan muchos mensajes agradeciendo todo lo que sabés y tu sinceridad a la hora de hablar de algún tratamiento. Va al cierre por todos aquellos que están consultando dónde estás atendiendo. Martín, si querés decirlo. Sí, en la Clínica Modelo, en la Avenida España, Esquina LEM, ahí me encuentran. Y, bueno, muchísimas gracias a todos por las consultas, por las preguntas. Y en cualquier momento, cuando ustedes lo decidan, hacemos alguna otra sesión de preguntas en vivo como hicimos el otro día. Exactamente. Bueno, podríamos hacerlo, no sé, la otra o la otra, ¿no? ¿Qué decís, Andrea? No hay problema. Sí, cuando decidan. Ahí está. Gracias, Martín. Te mandamos un fuerte abrazo. Buenas jornadas. Adiós. El doctor Martín Fernández, bueno, estate atenta que ahí van todos los datos aquí en el cierre. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.